Ah, muy bien, ahora vamos a llevar a este punto, perfecto, bueno, el mosquito, sí, se está adelantando, el mosquito, al igual que muchos animales, utilizan lo que es la tensión superficial, ¿qué pasó? ¿qué pasó, Santino? ¿Qué? Se me sale a veces. ¿Se sale qué? ¿Mosquito sale? A veces se me sale y se me vuelve a entrar. ¿El micrófono? ¿El micrófono? Vamos a ver si está. Santino. Ceci, ¿podés explicarte si Santino tiene problemas con el micrófono? No, es que tengo, está mal el internet, no tengo muy buena señal. Ah, pensé que lo estábamos mutiando. Hola. Bueno. Hola. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la tensión superficial. Ya me dijeron que se conocen a este animalito, este mosquito, los mosquitos utilizan la tensión superficial para poder pararse en el agua, como lo vieron recién. ¿Qué es la tensión superficial? ¿Alguien sabe? ¿Cómo descubrieron que la tercera imagen, bueno, el tercer rectángulo era en su superficial? Por las moléculas. Por las moléculas. ¿Por las moléculas? ¿Cómo por las moléculas? No había moléculas allá, habían gotitas, ¿no? Mirá, la araña, un animal que está saliendo del agua y tiene una cosa, una película, ¿lo vieron? ¿Por qué? Porque las moléculas se juntan una a la par de la otra y forman como una membrana. Muy bien, muy bien, la película, ¿sí? Una membrana transparente que es bastante flexible. Las moléculas, como dice acá Joaquín, perfecto, se atraen, a ver qué dice, formando finas capas como plástico. Muy bien, se atraen, a ver, ¿saben por qué se atraen? Empieza con Co. ¿Es decir, hay una imagen que tiene dos moléculas agarrándose las manitos? Ahora sí necesito eso. Ahí está. ¿Algo así se imaginaron? Esto es una imagen, no pasa en la realidad. No tienen manito las moléculas. Por polaridad. ¿Qué pasa? Tenemos cohesión y adhesión. Son las fuerzas que utiliza el agua para mantenerse en forma de gotitas. ¿Las vieron las gotitas en la tela de araña? La tensión superficial es la que se encarga de darle esa forma muy arredondeada. Imagen, para pensar un poco cómo lo hace el agua. La adhesión es lo que mantiene el agua unida, por ejemplo, a la tela de araña. Y la cohesión es la que mantiene las moléculas unidas entre sí. Por eso vemos esas gotitas redonditas. Es lo que vamos a usar hoy para hacer nuestro simulador de bichito. ¿Y qué bichito vamos a hacer? ¿Cuándo les pasamos una más? Es lo que les decíamos recién, que el mosquito y muchos otros animales utilizan la tensión superficial del agua para poder realizar, por ejemplo, su ciclo vital. En este caso, el mosquito, no sé quién dijo al principio que el mosquito estaba poniendo los huevos. Perfecto, los huevos se ponen en el agua. Después tenemos diferentes tipos de larvas que van saliendo y van mudando y va creciendo. Después tenemos la pupa, que solamente lo hablamos muchas veces, en el agua. Es chiquitito, parece un renacuajo, pero realmente es un renacuajo, más chiquito. Y después tenemos el adulto, que estamos viendo cómo emerge, que deja como una especie de trajecito en el agua. El adulto no toca el agua. Vamos a ver que después tenemos el adulto arriba, con las patas todas extendidas, y lo que hace es apujarse arriba del agua. Es como la mariposa. ¿Cómo la mariposa? Claro, cuando la mariposa sale de la pupa. Porque pasa de ser una larva a estar en un caparazón, podría ser, decirse. Bueno, pasado ya un determinado tiempo, en Melgi se comió la mariposa. Claro, perfecto. Sí, la diferencia sería que la pupa queda quieta, la mariposa, en cambio esta, tiene una colita y se mueve. Pero es lo mismo. Y la mariposa no está en el agua. Pero es lo mismo, sale de la pupa, sale de la adulta. Perfecto. ¿Alguien, Joaquín, le había preguntado de... ¿Todo eso pasa en los días? ¿No? ¿Todo eso, lo de mosquitos, lo pasa en serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, ahí ya fue. Ahí ya dice. Así tenemos que hacer todos los años. Nosotros por eso tenemos que estar todo el tiempo vaciando los recipientes con agua, porque el mosquito se mete en el recipiente, pone huevitos, y terminamos con un montón de mosquitos por todos lados. Y lo que había dicho Joaquín, muy bien, si pasamos a la siguiente imagen, vamos a ver el ejemplo del zapatero, que es el ejemplo más común. Si ustedes googlean esto, van a encontrar, ponen tensión superficial y van a encontrar este animalito, el zapatero, que es Riz Lacustris, y vamos a tratar de hacer algo similar a esto. Observen bien las patas, ¿y qué están haciendo las patas? A ver, ¿alguno tiene idea? Están atravesando el agua, están sobre el agua, está toda la pata en el agua. Están como flotando en el agua, o sea, las moléculas se tocan y quedan flotando o algo así, no sé bien. Sí, es como que rosa y se va flotando. Mientras, o sea, tiene sus patas para poder como mantenerse en pie, por ahí, puede ser. Claro, acá en el chat dice, está sobre el agua, ¿sí? No está atravesando el agua, eso es muy importante. Vamos a aprender que es un lago parecido. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Van a quedar con esa imagen? Quédense con esta imagen que vamos a tener que reproducirla después. Imagen mental. Bueno, ahora, ya sabía un videíto, yo lo intenté hacer, no me salió del todo, pero bueno, yo acá tengo los materiales para hacerlo, si ustedes también tienen los materiales, podemos arrancar con el taller. Si se hiciera algún video de lo que yo hice, no me salió del todo. Pero lo intenté, al menos. Y vamos a tratar de replicar eso, y vamos a tratar de entender por qué no me salió bien, y vamos a ver cómo nos puede salir mejor. A ver si lo podemos escuchar. Ahí está el gato que molesta. Sí, no se escucha, o al menos yo no la escucho. ¿Puede estar? No se escucha. Tengo muchos problemas de conexión. No se escucha, señor. Porque no se escucha, no se escucha. Ahora lo pasamos otra vez. Lo vamos a hacer ahora nosotros. Sí, lo vamos a hacer, nosotros no podemos escuchar, ¿no? Tengo sus materiales a mano, tijera. Vamos a hacer, como hizo Sabri en el video, a ver. Bueno, ahora vamos a hacer un bichito flotante en el agua. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Vas a ayudar. Bueno, ya corté mis tiritas. Ya hice mi bichito, las medí todo. Así que ahora lo vamos a agarrar y lo vamos a probar. Vamos a ver si flota en el agua. Tiene que ser como así. Ahora sí, aplicando lo que sabemos sobre tensión superficial. Flota. Genial. Ahí está. ¿Se animan a que lo hagamos nosotros ahora, el experimento? Sí. Miren, vamos a tomar la tapita esta de aluminio, el papel de aluminio que tengan, y con una tijera lo que vamos a hacer es cortar tiritas finitas. Mirá, le saqué un borde y ahora voy a ir cortando pequeñas tiritas. Vamos a cortar por lo menos tres tiritas para empezar. Corto tres tiras. ¿Qué tan gruesas? Finitas, como de pocos milímetros de ancho, para que me queden, para que así me queden las tres patitas del incendio de cada lado. Entonces, con las tres tiras, lo que vamos a hacer es enroscarlas en el medio. Las pongo las tres juntas y le doy una o dos vueltas para que queden bien agarraditas. Y así nos queda nuestro modelo de insecto, ¿verdad? Como el que hizo Sabri en el video. Pero, miren esto, yo tengo acá un plato con agua. Y fíjense que si yo corto un pedazo de la misma tapita y lo pongo en el agua, se va al fondo. Porque el aluminio es más pesado que el agua. O sea que, en principio, el aluminio se tendría que hundir. Pero, si yo pongo las patitas del insecto, como estaba en el zapatero, que ustedes se fijaron en el que hizo Sabri, el primero tenía las patas hacia abajo, de punta en el agua. Y eso, lo que hizo fue perforar esa capa que forma tensión superficial. Pero, si nosotros ponemos las patitas bien planas, como tenía la imagen del zapatero, ¿ven? Bien distribuidas hacia los costados. Buscamos que estén más o menos todos a la misma altura. Hola, ¿me podrían explicar todo de vuelta? Porque a mí me anda muy, muy mal el internet. Y se me ha salido y estaba ahí intentando volver a entrar hasta que pude entrar de vuelta. Y no sé, la verdad, ¿qué están haciendo ahora? Ya mismo te muestro. Mirá, pongo este que acabamos de hacer. A ver si... ¿La Julia está haciendo? ¿Voy flotar? ¿No solta la Julia? Ahí, ¿ven? ¿Lo apoyé despacio sobre el agua? Mientras voy a repetir lo que hice para que lo puedas hacer vos. Pero los demás, fíjense. Entonces, prueben si pueden hacer flotar su insecto. Algunos, si quieren, pueden probar con las patas de punta, como mostró Sabri. Nosotros lo que hicimos recién, es cortar, mirá, tres tiritas del papel aluminio este de la tapita. Yo ya lo puedo hacer. No sé si se ve. Ah, aquí hay que tener el papel aluminio. ¿El papel aluminio o el detergente que han pedido? ¿Se ve? Hay que tener agua en el plato o el detergente que han pedido. El plato ahora solo con agua. Solo con agua. Y mirá, para repetir, para el que no lo vio, corté tres tiritas de papel. Una pregunta, ¿qué hay que tener papel aluminio? Porque a mí en las cosas que me pidieron no figuraba el papel aluminio. Una tapita como de yogur o de mermelada, de lo que fuera. Ah, ok. Esa la cortás en tres tiritas finitas. ¡Babó! Y las enroscamos para mantenerlas unidas. Y con eso formamos las seis patitas del insecto. Fíjense que si yo le pongo las patas de punta hacia abajo. Acá ya tengo este que está flotando. Si pongo este con las patas de punta, como en el video de Sabri. A ver. Me quedo pegado al dedo. Ahí va. Las patas se hunden y eventualmente todo el bichito se hunde. Pero en este otro, que las patas están desparramadas. Ya tengo el papel aluminio. ¿Cómo? Ya tengo el papel aluminio. Es que no, no sabía que había que tener. Muy bien, muy bien. Lo corto entre tres tiritas y lo uno. Exacto. A ver, ahí nos está mostrando uno. ¿Flotó? A ver cómo le quedó. Bueno, si pueden bajar la radio, así. Sí, pueden bajar. Así vemos cómo lo están haciendo. ¿Cómo lo unimos? Mirá, ahora... Ahí, ya lo hice. ¡Flota! Eso, no te tiene que hundir. Tiene que flotar. Perfecto. Si me pusieron el agua, pírenme el agua, lávenlo y me pírenlo otra vez. Una pregunta, ¿cómo los unimos? ¿Cómo? ¿Cómo los unimos a los pedacitos? Creo que ya está. Mirá, te muestro de nuevo. Corto las tres tiritas. Está flotando. Muy bien, uno flotando. O esas son vos, Sabri. Ah, no, muy bien. No. Lo logré, lo logré. Mirá, cortamos las tres tiritas, las ponemos juntas, y en el medio, en el centro, las vamos a enroscar. Le doy una vuelta, o dos, para que se enganchen, para que se unan, queden enroscadas entre sí, y nos queda ahí el bichito de seis patas. Con este pueden probar una serie de cosas. Primero, que si lo ponen con los piecitos para abajo de punta, rompe la tensión superficial y se hunde. Pero si lo hacen con las patitas esparrancadas, con los pies distribuidos hacia afuera, para que apoyen mayor superficie, el mismo metal no logra romper la tensión superficial y va a flotar en el agua. Acá tengo... Ahí está flotando. Muy bien. Creo que esta, ¿no? Y el otro se me fue al fondo. Ahí está. Ahí está. El mío también está flotando, nada más que no lo puedo mostrar mucho, porque tengo un computador. ¿Hola? Perdón si soy muy molesto, pero no, no sé cómo hacerlo. Te muestro de vuelta, no hay ningún problema. Ahí sí, por favor. Se va a cortar el zoom, se está terminando, volvemos a entrar con el micoli, nos volvemos a conectar con el micoli. A ver. Bueno. Acá me la he puesto a tu tipo de papel. A ver. Vista. Verónica. Gracias. Gracias. Ahí está. Uno está así, el otro está así. Los dos flotan. Ahí está. Ah, muy bien. Los dos flotan, muy bien. ¿Pero qué pasa con los soportes? ¿Los soportes con las dos patitas así? ¿Los soportes con los zapateros? ¿Cómo estaban las patas? Estaban como apoyadas. Estaban como apoyadas así, ¿no? ¿No? Acá tengo el oso que está explotando. Mué, mué. Mué, mué. ¡Eh, eh, eh, eh! Es increíble cómo es que se mueve. ¿Quién me había preguntado que se ponía este otro papel? ¿El que lo preguntó? Háganlo, a ver qué pasa. Ahí me salió. Prueben, prueben. En mí también flota. Sí, sí. A ver cómo le flota. ¿Lo puedo mostrar? Se me desarmó. Lo tuve que poner como una patita para arriba porque si no se me hundía. Esa es la patita. Se diñó y me salió. Perfecto. Ahí queda bien. Muy bien. Ahí está. Lo que lograron con esto es hacer lo mismo que hace el zapatero, que hace el mosquito, que es, a pesar de ser pesados, que uno esperaría que se hundan el agua, caminar sobre la superficie del agua. Entonces, un desafío, para eso les pedimos los botones, un desafío que les invito a hacer después del taller, si quieren seguir experimentando, es ver cuánto peso le podemos agregar a nuestro insecto antes de que se hunda. Es decir, cuánto, cuán grande puede ser un animal que camine sobre el agua con estas patitas. Alguien había preguntado, no sé si ya lo resolviste, cómo era el proceso, te muestro de vuelta. Corté las tres tiritas, las pongo juntas, las enrosco como un moño, y lo que hacemos para que flote es doblarle las patitas para que queden planas, que queden hacia los costados. Mira, ¿ves? Queda como un bichito con sus patitas planas, y esa superficie es la que va a apoyar sobre la superficie del agua. Y como la tensión superficial forma esta especie de película sobre el agua, esta capa, esta especie de membrana, estas patitas van a apoyarse sobre esa superficie y no la van a romper. Mientras no rompan la tensión superficial, va a flotar. Si las ponemos de punta, van a perforar esa tensión superficial y se van a hundir. Y si le ponemos mucho peso arriba, por más que las patitas estén de costado, se va a hundir. Pero ¿cuánto peso podemos agregarle y que todavía flote? ¿Cómo van a ir con sus pruebas? ¿Están flotando? Sí. El mío sí flota, pero solo con dos botones encima de estos chiquititos. Ah, muy bien. ¿Pudiste agregarle dos botones y que todavía siga flotando? Sí, y le agregué el tercero y se hundió. Excelente. Encontraste un límite. Encontraste cuánto podías hacer flotar, y después encontraste cuánto ya es demasiado para esa superficie y se hundió. ¿Verdad? ¿Alguien más probó? ¿Alguien más? No, tengo dos botones. El mío sí flota. ¿Sí flota? ¿Lo tenés para dar? Una cosa que tienen que tener presente es que si el experimento nos saliera de manera perfecta y nuestro insecto no rompe para nada la tensión superficial, en realidad no se está mojando. Está por encima del agua, pero no se está mojando. Así que piensen que si lo prueban y se hundió y se mojó, la segunda vez que lo prueben se va a volver a hundir, o sea que hay que secarlo o hacer uno nuevo. Así me quedó. A ver. A ver cómo te quedó. Ay, fue muy rápido, no lo vi. No vi el bicho. Fue flash. ¿Cómo quedó? ¿Quién era? ¿Quién era? Yo también ya lo oí. Ahí va. Muy bien. Señor, voy a salir un rato de la reunión y me uniré de la computadora. Abre un botón y sigue flotando. Ya doy vuelta la cámara. Muy bien. ¿Me juntaron? Me he dado una de las cosas que tienen el botón. Sigue flotando. No sé si se ve. Le pongo un botón. No sé si se ven los botones, pero le agregué dos botones y no se hunde. No se hunde. Excelente. A mí le agregué un botón y se hundió ya. Le agregué el tercero y el tercero. No, 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 ya no se hunde. Es que la agregué. Ahí lo logré hacer yo. ¡Vale, papá! Perfecto. ¿Pero con qué papel lo hiciste? ¿Qué es la plaza? Le puse yo dos patas, pero todavía no le puse el botón y ahora en un ratito lo voy a poner para ver si aguantas. ¿Qué hay que hacer de ahora? Dos patas. Tengo una prueba de hacerlo flotar con dos patas nada más, porque además tiene que tener que ir. Ah, mirá muy bien. Ahora que hay que ponerle los botones o los poroto, ¿verdad? A mí los botones también me flotan, no sé por qué. Ah, sí, el botón flota. A mí me aguantó dos poroto, porque si le ponía tres un día. A mí me aguantó cuatro. Todos los límites. Cada uno lo habrá hecho con un grosor distinto de patitas y cada uno tiene un botón. A mí me aguantó un botón. Me aguantó cuatro botones. Bueno, fíjense, ahora que estamos viendo todo lo que ustedes nos comparten de sus experimentos que están haciendo, fíjense que no son todos idénticos los insectos que hicimos. Algunos les salió con las patas más largas, otros con las patas más anchas, o más planas, o más de punta, y eso va a afectar el resultado que consigan. Entonces, no todos le van a poder poner la misma cantidad de peso encima. Cada uno tiene que hacer su propio experimento y ver cuánto peso puede soportar su insecto. Ah, muy bien, este tiene todas las patitas. Sí, un botón. Wow. Muy bueno. Es para hacerlo a gran escala y que sea un... A mí me acabo de romper mi arañita, no sé qué es. Quedó muy lindo. Está muy bueno. El niño ya se terminó hundiendo con el botón. Pero a nadie se lo hundió solito. Muy bien. El taller anterior se los hundió a todos. Ninguno se hundió. Ah, bueno, pero tenía dos patas, está bien. Ponele más patas a ver qué pasa. El mío aguanta con solo un botón. Muy bien. Bien. Bueno, re bien para hacer de dos patas. ¿Y esa? ¿Cuántos botones tuve? Creo que el mío aguantaba mucho porque había puesto botones chiquitos. Pero probé con estos botones grandes y ahí me aguantó solo un botón. Claro. Depende de los botones. A mí me aguantó un por otro. ¿Cuánto más? Dos botones. El mío aguantó dos botones. El mío también. El mío solo aguantó un por otro. Ya dos se une. Ah, claro. Miren lo que estaba haciendo Luna. Estaba secando su bichito. Y la Luna estaba... ¿Vos qué dijiste de los porotos? Si agarrás, o lo mismo los demás, te agarrás un poroto solo, sin bichito, y lo pones en el agua, flota o se hunde? El mío solo aguantó con un por otro porque ya con dos y tres se hunde. A mí me aguantó con... Se hunde. Cuando yo ponía un por otro no se hundía. Y cuando he puesto el segundo por otro, tampoco se ha hundido, pero en cuestión de dos, cinco segundos se ha hundido. Es medio raro, pero se aporta como dos botones. O uno y medio por otro. Y ahora que me acabo de ver bien, aguanta dos, pero ya una de las patas se hunde. Pero bueno, las demás quedan ahí. Ahí va. Está aguantando con cinco patas. Y si ponemos los porotitos... A mí me aguantó dos botones. Ningún bichito soporta... O sea, no frota. Se hunde. Se hunde. O sea, que lo que vos estás poniendo arriba del insecto es algo que naturalmente se hundiría. Y sin embargo, con las patitas, con la forma de las patitas y la tensión superficial, conseguís que eso que se hundiría normalmente se mantenga a flote, digamos. Se mantenga en la superficie del agua. Al mío le puse dos botones y ahí. No, Joaquín, venías re bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te salió ese contorno? Yo le puse dos botones en las patitas y flota. Muy bien. Yo le puse dos botones. Pero en el medio. En las patas no. Es muy frágil. Ahí en el mío le pude poner en las seis patitas. Yo le puse dos botones y ahí le puse dos botones en las patitas. Muy bien. ¿Por qué no te salió bien el zapatero? ¿Qué pasó? Joaquín. Joaquín Álvarez, no está hablando. ¿Qué pasó? No dice por qué. ¿Tundió? ¿O quedó medio con las patas medias raras? Lo importante es que flote. Es una parte del pústico y la podemos descargar. Bueno, no, pero también. Este depende de los botones que tenga cada uno. Algunos van a ser tres, cuatro botones. Otro va a ser un solo botón. Creo que era Luna la que estaba viendo eso. ¿Señor? Tiene por otro. ¿Cómo? ¿Qué no habla? Señor, yo he creado el nuevo bichito y solo permite los tres botones, nada más. Cuando se puede. Bueno, está bastante bien. Mi bichito no aguanta nada. Yo me estaba viendo de vuelta. Si te abre, me aguanta cinco botones. Tengo tres botones porque no tengo más botoncito y cuando le agrego el tercero se cae. Ahí va. No sé si se ve. El medio se puede aguantar dos botones. Hice dos, pero este puede aguantar dos. Este solo puede aguantar uno, pero en el medio nada más porque en las patas se hunde. Porque depende del tipo de aluminio que es, el tipo de profundidad y el tipo de peso que tienen los botones o los porotos. El peso, claro. Tiene mucho el peso. Pero te imagino que hay algo que no estaría explotando ahí. A ver, Salvador. ¿Cómo te quedó? Ahí está buscando Salvador cómo le había quedado el bichito. ¿Podiste ponerlo en el agua? Sí, pero yo le hago dos botones así. Está bien. No, no es una competencia. No es que tienen que llegar a tres botones. Depende porque cada uno va a tener un botón distinto. Algunos tienen botones más pesados que otros, más grandes, más chiquitos. Lo importante es ver cómo cosas que no flotarían, se están haciendo flotar gracias a la disposición de las tibitas de aluminio. Ustedes armaron un bichito con unas patas que tienen tal forma que flota y eso les permite a ustedes hacer flotar otras cosas. Por ejemplo, botones, porotos. Y ahora les voy a hacer la pregunta. ¿Por qué tenemos el detergente? ¿Por qué se lo pedimos? ¿Qué creen? No sé. Para lavar los perotes. ¿Para qué? Para lavar los perotes. No sé. ¿Por qué tenemos el detergente? Acá no se la va. ¿Por qué creen que trajimos detergente? ¿Qué hace el detergente? ¿Nosotros podemos lavar las manos con jabón o detergente? A ver. No se espuma. Porque cuando le echamos el detergente se rompe la tensión superficial. Se hunde. Perfecto. Nosotros usamos jabón. ¿Para qué? Para romper la tensión superficial y que el agua nos moje más las manos. Es una forma de verlo. Nosotros lo que logramos con el jabón es romper esa tensión superficial. ¿Por qué? Porque es un tensio activo. Aparte el detergente saca, hace burbujas en el agua y bueno, creo que con burbujas y con esa sustancia que es el detergente hay más tensión bajo el agua y más fricción. Algo así, creo que sería. Lo que hace, claro, terminamos rompiendo la tensión. ¿Y qué creen que va a pasar con nuestro bichito cuando agreguemos detergente al agua? Se va a hundir, se va a hundir porque no hay tensión. Probémoslo. Todos lo entendieron, ¿no? Alguno vota que no va a pasar nada. Sí. Todos piensan lo mismo que... ¿Todos leyeron a Joaquín en el chat? A mí mi bichito se me corre, no sé si... Miren, no sé si se ve, pero yo me pongo en el dedo detergente y yo lo pongo así y se me corre el bichito. ¡Muy bien! ¡Sí, se corre! Como que se va. Sí, eso es un experimento también. Lo intenté y cuando pongo detergente en el agua se hunde. ¿Señor? Sí. O sea, todos están probando con detergente. ¿Tenemos que poner detergente en las puntitas del bichito? Pongan donde quieran. Lo importante es romper la tensión. Se corre. Eso es un amantismo. Yo ya le eché detergente al agua. Eso se hace vos. Claro, al agua hay que ponerle detergente. La idea es romper la tensión del agua. Y trato de hacer más espumas, pero no se ha podido. Y bueno, ahora le estoy echando más detergente. Claro, vas cargando gotitas. Pero vayas viendo la poquita. No me explota por el detergente. No se hace una espuma. Se hunde. Se hunde, perfecto. ¿Y es lo que teníamos que lograr que se hunda? Ahí veo qué pasa. Se hunde. Mirá, voy a echarle una gotita. No, no queda flotar. Se hunde. Se hunde. Yo les quiero agregando muy a poquito porque, claro, se mueven. ¿Está corriendo? ¿Está corriendo? Yo momento que no, ya no salen corriendo. ¿Verdad? A poco también hay que pensar que el detergente está muy concentrado, ¿no? Ahí mirá. Ahí mi bichito se hunde. Ahí está. Ahí se fue a pique. Ahí se fue a pique. Porque también, como el detergente está concentrado, tarda. Cuando pusimos el detergente sale, el bichito se aleja. Pero cuando el detergente empieza a mezclarse con el agua, termina rompiendo esa tensión superficial y el bichito se hunde, ¿verdad? Alguien usó, no alcanzé a ver quién fue, pero alguien tiró una palabra muy técnica. ¿Quién fue el que dijo, tencia activo? Eso no entendí. Otra vez. Quinto se hunde. Le puse detergente y se hunde. La cualquiera le puse. Le puse puma, detergente, el disurrido, el detergente solo y aún así siendo. El detergente es un... Primero yo le puse... El detergente... Yo primero le puse detergente y se ha ido. Y después le puse detergente. Experimentando arriba del mosquito y se ha hundido. ¿Tú a mano? Sí. Cortá, no, Juliana. Yo le puse detergente y se hundió. En la parte que le puse se hundió. Claro. A ver que Juliana puse algo, que levantó las manos. Sí. Señor, el mío explota por el segundo. El detergente es... El detergente es... Tensio activo... Pero después se unió de vuelta. Porque a nosotros... A nosotros cuando ponemos detergente en el agua, Esto hace que se interrumpa la tensión superficial y así el bichito se va al fondo. Claro. Perfecto. Muy bien. ¿La escucharon todos a Juliana? ¿Están ahí? Sí. Muy bien. Muy bien. Estaban todos ahí hablando. Señor, el mío por donde estaban las espumas y las burbujas, Está... Aflotado por unos segundos. Pero después se volvió a hundir. Sí, el mío se hundió. Yo le puse un montón de gotitas de detergente y estuve un ratito flotando Y de repente... Dios, si tienen paciencia van a ver que baja solo. ¿Y qué pasa si yo saco este bichito y vuelvo a intentar meterlo? ¿Qué creen que pasa? El flota el mío. Bueno, pero se vuelve a hundir. El mío se hunde. El mío se hunde. Se vuelve a hundir. Se vuelve a hundir. El mío se hunde en la parte del detergente se hunde. Se vuelve a hundir porque... La tensión se siente que está unida con el agua. Y por eso se hunde. Voy a intentar... Claro. Y si pongo uno seco... ¿Cómo? Otra vez. Perdón, no escuché. ¿Qué está dando Martina? ¿Cómo? 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 Vamos a la pregunta. Yo tengo lo mismo resistente con agua y con jabón. Y acá tengo uno que está seco. ¿Qué pasa si lo pongo en el agua? ¿Se hundir? ¿Va a flotar? El mío está flotando. El mío se hunde. Yo volví a hacer otro. El mío está flotando. El mío se hunde porque... Por el detergente. Perfecto. Es que el detergente ya está con el agua. Y al estar... Ya está... Ya no se puede volver a... No, yo... Muy lentamente. Ya está. Cuando el detergente se puede más... No se puede quedar más... Digo, gracias a que, como ustedes ya han dicho... Como el detergente rompe la tensión superficial... Es imposible guardarlo a poner en una superficie muy grande. Claro. Perfecto. Muy bien. Aunque yo tenga un bichito nuevo... Si lo pongo... Como ya tengo el detergente en el agua... Lo que pasa es que se hunde. No sé si se van a verlo. Ahora tengo dos... Ahogados ahí. Sí, se hunde. ¿Qué tengo que hacer con esto? Lo quiero volver a hacer. Mire, aquí hice un bichito en el agua... Pero no detergente. Si queremos volver a hacerlo... Y que flote... Tengo que cambiar el agua. El mío está flotando. ¿Sí? Son súper bichitos. ¿Con detergente y todo? Este integrado... Sí, el mío tiene detergente, espuma... Todo detrás tiene y está flotando. Ahí estoy con la cámara. A ver. Mi detergente, espuma... Ya está en el espacio. Es un insecto que... En serio, el mío se hunde porque cuando pongo el bichito... Todos estos son los que había hecho antes y este, el que he hecho ahora, y se hunde porque el detergente ya está con el agua. Claro, entonces lo que tendríamos que hacer es cambiar el recipiente, poner un recipiente nuevo, con agua nueva, y ahí podemos volver a hacerlo. Siempre que esté seco el bichito, ¿no? Sí. Muy bien, perfecto. ¿Y Alberto? ¿Qué botones para nada? ¿No lo podemos hacer? Profe... Señor... Yo tengo una duda. Le he dicho, profe. Si ponemos un mosquito o un bichito así con detergente, lo que ya hayamos usado en un recipiente con agua limpia, sin detergente, ¿el bichito lo mismo se podrá hundir? Ya empezamos jugando con animalitos, de verdad. Si vos agarrás un mosquito así y lo pones en un tachito con agua de detergente, ¿qué le pasa? No, con los bichitos estos que acabamos de ver. Sí, pero a ver si le pones detergente al bichito. O sea, si sacamos el bichito que acabamos de usar y lo ponemos en un recipiente con agua nueva, se va a hundir. Y probalo. ¿Vos qué pensás? ¿Qué pensás que puede suceder? Yo creo que se ha hundido de nuevo. Señor, mire. ¿Y por qué pensás que se ha hundido de nuevo? Y porque ya se ha hundido cuando el agua tenía, ya se había mezclado con el detergente. Así que yo creo que después sí se va a hundir. Exacto. Yo pienso lo mismo, lo podés comprobar experimentalmente. Con otro recipiente con agua lo podés probar. Lo estoy secando ahora. Vamos a ver qué pasa. Pero tengan en cuenta que las patitas del bichito, si las secan, quizás no tienen tanto detergente. Vamos a probar. ¿Lo están probando conmigo o lo estoy haciendo en otro lado? ¿Alguien lo está probando? Yo lo estoy probando. Yo lo estoy probando. Acabo de hacer un bichito nuevo y tengo el recipiente con espuma. Ahora lo meto y se me quita. Yo agarro un recipiente nuevo con agua limpia y uno de los bichitos, ¿cuál era la pregunta? ¿Era Joaquín? ¿Estás haciendo la pregunta? Y el bichito que yo saqué del agua con detergente. Vamos a ver si lo sequé. Porque yo estaba tan seco. Le moví un par de patas, pero está bien. ¿Vas a decir flota? Sí. Flota. Piensen que yo lo sequé. No, no, no. No, no, no. Que iban a ser chiquitas las partículas de detergente, pero aunque sean chiquitas, se iban a hundir. Porque el bichito quedó con la presión. Claro, pero también no me pone mucho de cómo lo suena. También con un trapito. Claro, Sabri lo secó antes de volver a ponerlo en el agua. Yo no lo sequé, yo lo puse mojado con el agua, con detergente, y se iban a hundir. Claro, no lo secaron, entonces las patas todas. Tienen partículas de detergente adheridas, lo que hace que haya poca fricción en el agua y se hunda. Claro, pero aparte, si ya tu bichito está mojado, ya va a atravesar la tensión artificial. Ya está mojado. Ya lo calamos al principio. Si está mojado, hay que secarlo para que se vuelva a apoyar sobre el agua. ¿Qué es el agua? Sí, yo ya descubrí por qué el mío no flota. Yo no estaba intentando de hacer de vuelta. Peña, mire, yo aquí ya tengo mi recipiente con detergente. Ahora meto el bichito y se hunde, pero se hunde por las espumas, porque el aluminio como que las llama. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Se está hundiendo? ¿Está seco ese bichito? Yo ya me hice varios bichitos y se me hunde. No, claro. Claro, pero se hunde más que nada porque la tensión superficial ya está rota, que ya está el detergente que le agregaste. Tratá de poner el bichito en un recipiente nuevo con agua limpia y seco, y cuando esté explotando, ahí anda agregando de a poquito gotitas de detergente y anda mirando lo que pasa. A mí lo que me pasó fue que le puse gotitas alrededor, no encima, y a poquito se fue hundiendo. Se fue bajando la pata, después la otra, y pues ¡pum! Me fue de repente. Señor, Acá abajo está un plato nuevo con agua nueva, limpia. El bichito. ¿Dónde? Y el bichito allá, ¿ya lo habías usado en el otro plato? Sí, el problema es que no está de todo seco. Perdón por haber desperdiciado el tiempo. No, pero está bueno. Eso es lo que yo decía que podía pasar. Claro. Sí, lo que acabamos de decir, que el bichito está mojado, ¿qué pasa? No se queda arriba, se hunde, ¿sí? Como si hubiese detergente el agua. Por eso, ¿vieron la primera imagen? Cuando estaba toda la secuencia de la vida del mosquito, que partíamos del huevo y terminábamos con el adulto, ¿vieron que el adulto se sacaba con un trajecito? Y el adulto cuando nace, saca las patas y las apoya en el agua. Esa imagen es justo. ¿Está bien? El adulto no se moja. Si se moja el adulto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el mosquito cuando nace, nace adentro del agua? Bueno, nace. Cuando sale el adulto. ¡Mirá, Joaquín! Joaquín va tirando cosas en el chat. Muy bien. ¿Qué pasa si el mosquito adulto, cuando nace, nace adentro de la pupa y no deja la pupa en el agua, y nace con todas las patas ahí mojadas, ¿podría llegar a volar y a salir? ¿Qué creen? ¿Están todos con sus bichitos poniéndole botones y detergentes? ¿Se entendió la pregunta? ¿Qué pasaría si el mosquito adulto, en vez de salir así, sacándose un trajecito y aposándose arriba a la superficie, saldría desde abajo sin saber el trajecito y sale nadando? ¿Qué creen que pase? ¿Se hundiría? ¿No podría volar? ¿Eh? ¿No podría volar? ¿No podría volar? Primero que tendría que aprender a nadar. Y un pez me lo como. ¿Cómo que se hundiría? No sé cómo explicar, no. ¿No podría caminar? Se hundiría directamente, así como dice conmigo. Le costaría un montón salir del agua, ¿no? Se hundiría. Le costaría un montón, tendría que estar con las patitas, no solamente tendría que estar secando mucho tiempo las alitas, sino que el resto del cuerpo está bien, que tiene que secar todo el cuerpo cuando sale, está todo húmedo, pero no está todo mojado, cuando sale puede apoyar las patas, una vez que se le secan en el agua, y se mantiene arriba del agua. No se moja ni se hunde. Como la imagen que está ahí arriba del mosquito, que está con las patitas abiertas. Este es el zapatero. ¿Todos pudieron llegar a hacerlo? ¿Todos lograron que el bichito por lo menos flote? ¿O a alguno le costó? Sí. ¿Y qué lo pude lograr hacer? Sí. ¿Pudía hacerlo? El bichito. Ahí está el experimento. Ahí el bichito está bien. Claro. Pero, ahora que está seco, pero cuando lo ponemos acá, también flota. Por lo menos también flota, cuando este ya tiene detergente. No sé qué ha pasado muy bien, pero simplemente este tiene detergente y no me pasó nada. No sé por qué. ¿Sabés qué? Quiero hacer un comentario sobre esto que mostraste recién. Hay una cosa muy importante en la ciencia, cuando hacemos experimentos para comprobar o para estudiar alguna propiedad, es muy importante hacer muchos experimentos, repetir las cosas muchas veces, porque muchas veces las cosas no entendemos por qué, no salen como esperábamos, entonces si lo probamos una vez y justo salió de manera rara, nos quedamos con una idea equivocada. Entonces, en la ciencia en general, lo que se hace es repetir las experiencias o buscar muchas muestras antes de llegar a una conclusión. Por eso está bueno lo que vos mostraste. No siempre vamos a obtener el mismo resultado, pero si lo hacemos cien veces, la mayoría de esas cien veces vamos a obtener el mismo resultado. Y después vamos a tener algunas excepciones. Pero si lo hacemos una vez, capaz que justo caímos en la excepción y nos quedamos con una idea equivocada. Entonces, hoy hicimos un experimento acá sencillo, pero esto que vos mostraste está bueno para pensar que a la hora de proponer una idea o de comprobar una idea, lo tenemos que probar a fondo, lo tenemos que testear suficiente cantidad de veces hasta estar seguros de lo que estamos viviendo, ¿no? Muy bien. ¿Y sigue explotando? Gracias por el consejo. Y gracias. Porque yo tampoco me esperaba esto. De que simplemente se quedara ahí quieto. Es ciencia, claro, pero por alguna razón se quedó quieto durante mucho tiempo. Muy bien. Qué bueno eso. Qué bueno que pudieron ver cosas que no pensaban que iba a pasar. ¿A todos les pasó lo mismo? Sí. Sí. Francisco hizo una pregunta en el chat. Señor, si hay agua estancada en el lavamanos, si nos lavamos las manos, quedan los restos de agua en ese momento, aunque no sea presente en el chico. No sé, tendrías que probar, pero yo no dejaría agua estancada en un lavamanos. ¿Por qué? No, en situación. Ah, qué pena. Claro. Es como un ejército. Nos quedan restos de agua y queda con jabón. Y pueden probar. ¿Qué creen que va a pasar? Si tiene agua y tiene jabón... Yo ahí creo que sí se quedaría a flote, porque el jabón tal vez no sea tan espeso como el detergente. Ah, voy a decirte el jamón, el duro. Sí. Lavas las manos. Habría que probar. Sí. Yo creo que con el duro sí flotaría, pero con el otro, el líquido, así como el detergente, no flotaría. Porque es como lo mismo. El jabón, claro. Uno es líquido, el otro es sólido. Y tendrían que probar. ¿Alguien tiene jabón de lo duro? Depende de si me daban las ideas de hacerlo. ¿Cuánto es Joaquín? Está tirando. Hay un cancito Joaquín Muñoz, un Joaquín Álvarez. ¡Hay tres Joaquines! ¡Tres Joaquines! Claro, yo le lleno un Joaquín solo. Hay más, hay más de un Joaquín. Bien. Bien los Joaquines. Cambié el agua y... O sea, hice otros mosquitos porque cuando intentaba poner los otros que hice de los anteriores, que han estado en el detergente, se hundían. Y cuando he hecho otros nuevos y le puse en el agua limpia, ya no se hundían ni flotaban tranquilamente. Claro. Muy bien. Bien. No, el mío se hunde. Bueno, pero todos vamos a tener distintos resultados. Acuérdense que tenemos distintos materiales. Algunos tenemos algunas tapitas más duras, otras no. Otros tenemos las tiritas más gruesas, más finitas, botones más pesados, menos pesados, más cantidad de botones, menos cantidad de botones. O sea, el detergente puede ser más espeso. Algunos lo diluyeron, otros lo hicieron espuma. O sea, uno va a tener un resultado distinto. Y esa era la idea. Ver qué es lo que estaba pasando. Y luego llegamos medianamente... O sea, llegamos a un punto en común. Vimos que a todos nos rompió la tensión superficial. Es un día luchito, a la mayoría. Hay otra variable, y es cómo ponemos el pichito en el agua, ¿no? Si lo dejamos caer de alto, si lo apoyamos en el agua, y al apoyarlo en el agua no lo estamos hundiendo un poquito. Hay un montón de variables, y como decimos antes, si la mayoría tiene su mismo resultado, eso es lo que estamos observando de alguna manera. Pero en cada experimento hay un montón de factores que pueden influir para un lado o para el otro. Como dice Sabri, el tamaño de las patas, cuán grueso es el aluminio, cómo es el jabón. También cómo lo hacemos entrar en contacto con el agua, ¿no? No se escucha, está apagado el micrófono. Ahí está. No, es un perfecto que está chateando. Bueno, que por lo menos todos participen. Me encanta. Bueno, entonces, todos más o menos llegamos a lo mismo, ¿no? No, no, sí, afuera, puedo llegar a lo mismo. Pero todos pudimos probar hacer nuestro bichito. Yo ya había hecho un par, así que me habían salido, estaba re feliz cuando me volvieron a salir, y estamos, oh, sí, al fin. Bueno, lo más importante es que pudimos probar, poniéndole peso, sacándole peso, probamos con jabón, a ver qué pasaba, teníamos un poquito más de la atención superficial. Algunos ya sabían un montón de atención superficial, eso me encantó. La última vez nos pasó que los bichitos nos ahogaron, les pasó de todo. Pero bueno, me encantó que a la mayoría les flotó, eso para mí ya es un logro súper importante. Y también, esto también nos, no sé si abrieron el glosario, les dejamos un par de preguntas. ¿Qué piensan sobre los insectos en general? ¿Qué pasaba en la antigüedad? ¿Cómo creen que eran los insectos antes? ¿Teníamos muchos grandes, dichos chiquitos? ¿Saben algo de eso? ¿Alguien? ¿Cómo era antes? Yo sé que están todos ahí conectados. ¿Qué? Un minuto nos queda. ¿Qué, qué? No escuché. Nos queda un minuto de Zoom. ¡Ah, que nos queda un minuto! Bueno, no, vean el glosario y pueden seguir con preguntas. Si quieren pueden mandarnos sus preguntas. Santi hace un montón de cosas gigantes con catapestas. ¿Tenés el bichito ahí? Tengo acá el bicho amante. ¡Ay, sí! Bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo eran antes. No sé si todos nos están viendo. ¡Sí! Lo pueden encontrar en, bueno, en varios canales. En YouTube lo pueden encontrar. ¿Ahí está como Tibapo también? Como acá, como Santiago Arbui. Como acá. Ah, como Santiago Arbui. Bueno. No. 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 No.